para dedicar la siguiente pieza a todas las princesas que nos acompañan esta noche gracias por inspirarnos, gracias por hacer que esta vida sea interesante este planeta con puro sombra sería espantoso esta canción es una composición original de George Harrison pero en su época con el quarteto de Liverpool se la compuso a la que posteriormente sería su esposa la hermosa modelo Patty Boyce esto lleva por título Zombie para todas ustedes hermosas ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Quiero visitar a uno de los jóvenes talentos de la ciudad local de Roca, sin cabrista, Matías Martín, un aplauso para él. Miembros del grupo Biósfera, el grupo Antrimitider, también de la banda Metamorfosis ha colaborado y es miembro del grupo Antología también, así que es un gusto poder fusionar a las nuevas generaciones con las antiguas generaciones. Vamos a interpretar un plus tradicional, el maestro Willie Dixon, al estilo de la Fuente del Poder, este lleva por el titulo Du Shopping. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!